... El Campeonato Territorial de Motocross de la Comunidad Valenciana vuelve a la provincia de Castellón... ...el municipio de Traiguera acoge hoy la quinta prueba puntuable de la competición... ...Vox 6 Motor está aquí para ver competir a los mejores pilotos de la especialidad. Una semana después de la celebración de la cuarta prueba en Ontigny... ...los inscritos al motocross valenciano se volvieron a ver las caras... ...esta vez el público que acudió a los alrededores del circuito de Traiguera... ...sí que pudo disfrutar de pilotos que no estuvieron la semana anterior en Valencia... ...como fue el caso del francés Maxime de Sasse... ...que allá donde va, deja boquiabiertos a todos los espectadores... ...para esta carrera fueron 66 los pilotos que se inscribieron... ...repartidos en las categorías de MX1 Open, MX2 y clásicas... ...donde los aficionados pudieron disfrutar de motos de antaño... ...muy diferentes a las actuales... ...pero que siguen demostrando toda su potencia y fiabilidad. Entre los inscritos destacaron nombres como los de Alejandro Jovert... ...Pir Fumado, Maxime de Sasse, Gui Sanz y el omnipresente José Manuel Pellicer... ...que también quiso participar en esta prueba del motocross... ...después de haber estado en la resistencia de enduro del Rebollar... ...el pasado fin de semana. La primera manga de MX2 dio comienzo a las 11 y 20 de la mañana... ...cuando el sol ya empezaba a calentar con fuerza. Cuando la carrera dio el pistoletazo de salida... ...los espectadores pudieron ver como Alejandro Jovert salió mal... ...por lo que su compañero Pau Doñate... ...lo adelantaba para tirar con fuerza e intentar ganar la manga. Jovert tuvo que luchar entonces con un agresivo Joan Kroos... ...que quería adelantarlo y luchar por ser primero. En estas posiciones rodarían durante las primeras vueltas... ...hasta que en el cuarto giro... ...el catalán de Kawasaki adelanta al de Alcoy para colocarse segundo. Pero no todo quedaría ahí... ...Kroos no se conformaba con estar en la segunda posición... ...así que en la siguiente vuelta le arrebataría el primer lugar a Pau Doñate. Así rodarían hasta el final de la carrera. El de Barcelona se distanciaría bastante de sus adversarios... ...por lo que la victoria no peligraba para él... ...pero el segundo escalón del podio estaba más reñito entre Doñate y Jovert. Finalmente el de la escudería Pistón no puede seguir el mismo del de Tarragona... ...por lo que se tendría que conformar con ser tercero. La segunda manga de la categoría se disputó ante la atenta mirada... ...de los espectadores congregados en el municipio castellonense... ...que no querían perderse detalle de lo que ocurría en la pista. En esta ocasión Pau Doñate hizo una muy buena salida... ...que le permitió colocarse en cabeza. Detrás de él rodarían de nuevo Alejandro Jovert y Joan Kroos. Los tres mismos pilotos de la manga anterior volverían a convertirse en protagonistas. En las primeras vueltas es Doñate el que se distancia... ...mientras que Jovert lucha codo con codo con Kroos por ser segundo. En la quinta vuelta el residente en la ciudad Condal... ...adelanta a Jovert por lo que su objetivo ahora era perseguir a Doñate... ...para arrebatarle la primera posición. Solo una vuelta después lo lograba. Durante los siguientes giros los tres pilotos que andaban en las primeras posiciones... ...rodarían solos y muy distanciados entre ellos... ...pero la carrera aún no había finalizado. A cuatro vueltas para el final Alejandro Jovert se acerca a Toñate... ...y le quita la segunda posición. A partir de ahí los tres giros restantes serían muy emocionantes... ...ya que ambos correrían muy juntos y peleando por conseguir la medalla de plata. Esta lucha entre los dos duraría hasta la última curva antes de cruzar la meta. Finalmente Jovert fue segundo y Doñate tercero. Tras las dos mangas disputadas en la categoría MX2... ...la clasificación general dejó como primero a Joan Kroos... ...segundo Alejandro Jovert y tercero Pau Doñate. Cuarto Daniel Avila, quinto Carlos Fernández... ...sexto José Antonio Sempere, séptimo Dirk Fumadó... ...octavo Tosa Sareina, noveno David Mateu y décimo Fabián Beneíto. La categoría de MX1 Open tenía al aliciente de volver a ver sobre la pista... ...el francés del motoclub Chutat d'Albaida, Marcin Lesat... ...que no estuvo la pasada semana en un tiñente. Los cronos dejaron al galo en primera posición con un tiempo de 0-1-33-302... ...seguido de Louis Sainz y José Manuel Pellicer. Máxima expectación por ver a estos grandes pilotos sobre tierras castellonenses. En la salida de la primera manga, Lesat, Sainz y Rosés se colocan en las tres primeras posiciones... ...aunque es el francés el que se distancia mucho de sus dos compañeros. Mientras Lesat y Sainz corrían sin ninguna presión... ...Rosés y Monzonís tenían una buena lucha por conseguir la tercera posición. Ellos eran los encargados, esta vez, de dar espectáculo al público congregado. Durante los 20 minutos más las dos vueltas que duró la manga... ...más sin risas deleitaba a los aficionados haciendo saltos espectaculares... ...y divirtiéndose encima de la moto. Mientras tanto, el piloto de Tarragona, Louis Sainz, el de Benicarlo, José Pellicer... ...y el de Achaneta de Albaida, Juan Carlos Rosés, seguían demostrando que querían ser segundos... ...y no pararon de intentarlo hasta que se acabó la manga... ...donde se pudo ver que sería el catalán el que se llevaría a la ansiada segunda posición... ...seguido de Pellicer. La segunda manga se presentaba igual de interesante que la primera... ...sobre todo porque en la salida, Louis Sainz y Juan Carlos Rosés... ...adelantarían a Maxime Lissat, que tendría que superar a sus dos compañeros... ...y quería volver a repetir doblete en tierras castellonenses. Así pues, el francés se empleó a fondo y ya en la primera vuelta adelanta a Rosés. Mientras Sainz y Lissat se distancian del resto del grupo... ...el de Achaneta de Albaida y Ángel Monzonís, pelean por ser terceros. Pero no estaban solos, Pellicer quería ser líder en su tierra... ...y se une a estos dos pilotos para conseguir un sitio en el podio. Esto lo tendría un poco más fácil ya que el de la Alcora se cae y cede su puesto al de BMW... ...que en esos momentos pasaría a rodar cuarto. A continuación en la cabeza, Lissat se adelanta a Sainz... ...que no soporta la presión del francés y se tiene que conformar con rodar segundo. Mientras en las posiciones delanteras todo seguía igual... ...un nuevo corredor se une a la pelea por la tercera posición... ...Fernando Mirón, que incluso llegaría a adelantar a Pellicer. Las últimas vueltas serían un intercambio constante de posiciones entre estos tres pilotos. Mirón adelantaba también a Rosés y luego Pellicer pasa delante de estos dos. Finalmente es el de Benicarlo el que se lleva al gato al agua... ...y consigue ser tercero en esta segunda manga de la categoría MX1 Open. Con la suma de los tiempos, Máxim de Sass sería primero... ...Lluís Sanz segundo y José Manuel Pellicer tercero. Juan Carlos Rosés cuarto, quinto Ángel Monzonís, sexto Carlos Moro... ...séptimo Domingo Pellicer, octavo Fernando Mirón... ...noveno Víctor Ferri y décimo Jorge Juan Martínez. Los aficionados congregados en el circuito Cup de la Vila... ...también pudieron disfrutar de la competición de la categoría clásicas... ...donde las motos con las que se corrían antiguamente... ...demostraron que todavía siguen vivas. Ocho inscritos participaron en Traiguera en las dos mangas... ...que la organización había preparado para ellos. La primera carrera dio comienzo pasado el mediodía... ...y tuvo a Zedner como protagonista... ...ya que desde el principio se distanció del resto de sus compañeros... ...y rodó solo durante toda la carrera. Serían Musui, Miguel Ángel Ortí y Chaume Serra... ...los que se disputarían el segundo y tercer escalón del podio. Finalmente sería el de Barcelona el que consigue entrar después de Zedner... ...por lo que era segundo y Ortí tercero. La segunda manga tuvo exactamente a los mismos protagonistas. Mientras el del motoclube Nicarlo rodaba solo sin miedo a que le arrebataran la primera posición... ...Musui, Ortí y Serra intentaban subir a los cajones en las mejores posiciones posibles. Finalmente la carrera acababa igual que la primera. Zedner fue primero, Musui segundo y Ortí tercero. Por detrás cuarto sería Chaume Serra, quinto José Antonio Mielgo, sexto Manuel Martínez... ...séptimo Joan Costas y octavo José Vicente Lara. Espectacular mañana la vivida en el municipio castellonense de Traiguera... ...con esta carrera del motocross valenciano. La próxima prueba de la especialidad será en Viver el 24 de mayo... ...con las categorías de clásicas, juveniles y cadetes 65 y 50 centímetros cúbicos. Gracias por ver el video.